Venga, listo, es ok. Todo ha cambiado, me he enamorado, y esa mujer, ay, me ponía a bailar. Ella es tan linda, que hasta me hace cenar. Yo estoy seguro, que con ella me voy a quedar. Le digo cosita bella, le digo cosita buena. Moviendo esa cadera, provoca que yo me prenda. Le digo cosita bella, le digo cosita buena. Le digo vente conmigo, siente el ritmo, vamos a bailar. Escucha este ritmo que te traigo desde lejos de algún pueblo extraño. Suelte el freno y mueve el cuerpo sin parar. Y aquí nos vamos soltando. Echale pato, dame sabor. Y aquí nos vamos soltando. No, 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 no. No importa qué dirá. No, no, no. No, no, no. Ni verse más. Le digo cosita bella. Le digo cosita buena. Y aquí nos voy a quedar la toda suena. Me digo vente conmigo, siente el ritmo, vamos a bailar. 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 Venga pa' arriba. Oye como va. Mi ritmo bueno pa' gustar. Mulata. Oye como va. Cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, mulata, mulata Venga otra vez Oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, oye cómo va mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, mulata, mulata Mulata, mulata Le digo cosita buena Le digo cosita bella Eso fue cosita bella Salud Muchas gracias Salud Vamos a hacerlo Qué rico, qué rico La cosa es bastante chido Si de repente alguien se quiere venir a bailar aquí Aunque tape la cámara no hay pedo Vengan a bailar chiquísimo Qué delicia Qué delicia Qué delicia Bueno Vamos con un gobercito sabroso Que delicia Que delicia Qué 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 delicia Mi corazón Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo No me des libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años perdido cuando pienso Que el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo estoy Las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de este avión nunca me fainé Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Me gusta en la mañana, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta llegar, me gusta llegar Vamos a la bimbomba Vamos a la bimbomba Mi corazón Mi corazón ¡Qué energía de aquí atrás! ¡Qué delicia! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Se incendian la casa! Chino, gracias por poner tu casa, de verdad Qué hermoso espacio, qué hermoso lugar Esta siguiente canción es un cover que hicimos totalmente nuestro Y forma parte de nuestra música, está en todos lados En Spotify, donde quieran escucharlo Esto es... listo, ven Venga, venga Esto es cuando calienta el sol Se siente mucho hoy aquí, ya saben Si se prenden más pueden venir acá Al Cotterrey, eh Aquí, 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 no pasa nada Me ponen a acompañar a mí, ponen a acompañar al bajista Robert, por favor, que está muy solo ahora ¡Venga, pato! Un gobierno Tres, cuatro Cuando calienta El sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, evadme estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Que bonito canta Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, evadme estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta, cuando calienta, cuando calienta, cuando calienta Y si con otro te quedas Con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Ya habrán dado el pato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Quiero presentarles esta noche en el saxofón Andrés Lavalle, échale esa voz Y en el bajo Roberto Carlos, échale Dame algo, dame algo, dame algo Sin ellos esto no será igual Échale Si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Ay, qué rico Beso de cuatro y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Qué barra, qué energía aquí Nos vamos Cuando calienta Soy Soy Qué rico, ¿no? Qué sabroso, gracias Qué rico Qué rico Ey ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Placer! Me gusta Me gusta, me gusta eso Me gusta eso Para los que no saben Placer es una rolita original Cachondita, reggaetón Y queremos que en esta rola Nos ayuden todos a que suene mejor Nos regalan Nos regalan, nos regalan Nos regalan esto Así, unos chasquidos Pato, dame, dame fluegocito Sí, venga Pato, dame, 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 dame Cachondita, dame, 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 dame Me lento Y la distancia fue Poco a poco menos Y tus brazos rodeándome el cuello Ya me lo hiciste y no vuelvo a caer en tu juego Ya me lo hiciste y no vuelvo a caer en tu fuego Y si la ves, ay, cuídate que esa mujer te pueda enloquecer Y si la ves, ay, cuídate que no busque amor Y si la ves, ay, cuídate que no busque amor, solo busca placer Solo busca placer Cuidado Es ella La que se mete en mi cabeza Y con sus mallitas me ha atrapado Me he enredado y no quiero salir Es ella La que se mete en mi cabeza Y con sus mallitas me ha atrapado Me he enredado y no quiero salir Y con sus llaves Y si la ves, ay, cuídate que esa mujer te pueda enloquecer Y si la ves, ay, cuídate que no busque amor, no, 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 no Y si la ves, ay, cuídate que esa mujer te puede enloquecer Y si la ves, ay, cuídate que no busque amor, solo busca placer 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 Gracias Muchas gracias, ese fue placer Martín Lavalle Martín Lavalle en el piano Que sabroso, papi Agarren Agarren alguna parejita para bailar esta bachata Venga Te lo quedé lista Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número lo borré Y no sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y aun si te extraño Yo sé que un día yo te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Me diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Me diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Me diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besaste Ando manejando por las calles que me besaste Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Me diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besaste Ando manejando por las calles que me besaste Ando manejando por las calles que me besaste Y hoy día que hicimos un mixito ahí Dos garzas súper sabroso Pronto va a salir este mix De covercito y dos garzas Venga Patricio Garza Bésame mucho Bésame 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 mucho Bésame rico mamá Como si fuera esta noche La última vez La última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte 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 después Y besame que te quiero conmigo Ay, bésame, ya no aguanto las ganas Ay, bésame, que te quiero tener Imagina, los dos en tu cama Ay, bésame, que te quiero mujer Ay, bésame, ya no aguanto las ganas Ay, bésame, que te quiero tener Imagina, los dos en tu cama A un papá Y que haya muchos besos en esta rola, por favor Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche A un día más Ay, bésame, que te quiero mujer Ay, bésame, ya no aguanto las ganas Ay, bésame, que te quiero tener Imagina, los dos en tu cama Ay, bésame, que te quiero mujer Ay, bésame, ya no aguanto las ganas Ay, bésame, que te quiero tener Imagina, los dos en tu cama No te hagas loca, no te hagas loca Que se te nota, que se te nota, quiere mi boca Esa mirada a ti te traiciona Ya no juegues más Tú me tienes loco, no te voy a mentir Me tienes loco desde que te vi Me tienes loco Hoy me lo advertí Y caí, y caí Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última Ay, bésame, que te quiero mujer Ay, bésame, ya no aguanto las ganas Ay, bésame, que te quiero tener Imagina, los dos en tu cama Ay, bésame, que te quiero mujer Ay, bésame, ya no aguanto las ganas Bésame, que te quiero tener Imagina, los dos en tu cama Bésame Ay, 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 ay Besos de cuatro, de cinco Qué rico No soy perro, pero huevo Esa canción es Ay, 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 ay Y habla de lo que me mandan a hacer Viajar, viajar por México Está en la playita, en la chingada Venga, venga, venga Facilito, facilito Listo, Fato Un, dos, tres, cuatro Ay, 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 ay Vámonos pa'l mar, mamá Ay, 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 ay No lleves nada, te lo compras Ahí tengo una combi que tengo guardada Que está toda lista pa' irnos a viajar Ya tengo en el mapa playas de Oaxaca Y unos pueblitos donde hay que pasar Nos vamos pa' Chiapas Cruzamos la selva Como Adán y Eva Así quiero andar No vamos pa' playa En el agua turquesa Allá en el Caribe Me quiero quedar Qué dice Ay, 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 ay Pero qué rico Vámonos pa'l mar, mamá Ay, 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 ay No lleves nada, te lo compras Ay, 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 ay Vámonos pa'l mar, mamá Ay, 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 ay No lleves nada, te lo compras Ya Y cómprate este trajecito Mi sirena en el mar Que sé que va a durar poquito Pues nos vamos a encuerar Ay, mira cómo me entiendes Qué hermosa tú eres Estás toda rica Ya no piensan mujeres Tú mi aventurera Y yo aventurero Pa' donde tú quieras Te voy a llevar Ay, 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 ay Pero qué rico Vámonos pa'l mar, mamá Ay, 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 ay No lleves nada, te lo compras Ya Ay, 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 ay Vámonos pa'l mar, mamá Ay, 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 ay No lleves nada, te lo compras Ya El saxofón Vámonos pa'l mar, mamá Vámonos pa'l mar, mamá Ay, 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 ay No lleves nada, te lo compras Ya Ay, 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 ay Vámonos pa'l mar, mamá Ay, 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 ay No lleves nada, te lo compras Ya Parapa 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 Oh Uh Muy franja Bueno, ahora sí, nos vamos con esta Esto es vámonos Y nos vamos Venga, vamos Un, dos, tres Ya se siente el calor en la ciudad Y de la escuela ya no quiero pensar Estoy harto de la rutina De las prisas, de las tonterías Tengo rato pensando En escaparnos juntos En escaparnos juntos Vámonos, vámonos De esta ciudad Sin ver atrás Vámonos al mar Vámonos, vámonos Que nos enteren tus papás Toma mi mano Y que nos guíe el corazón El corazón Y de la sociedad no te preocupes ya La gente abre y habla solo por criticar Y de que el celular ¿A dónde vamos a parar? ¿Por qué lo miras tanto? Escúchame cantar Que la vida va deprisa Muy, muy, muy deprisa Que la vida va deprisa Y hay que saber vivirla Y ahora, en inglés En inglés, rey ya Let's go Let's go Let's go Let's go I won't escape from the city From the city Let's go Let's go I won't escape from the city From this city Se está encendiendo la casa Vámonos, vámonos de esta ciudad Sin ver atraso, vámonos al mar Vámonos, vámonos Que nos enteren tus papás Toma mi mano y que nos quede El corazón El corazón Muchas gracias Muchas gracias Que hermosa noche Para el corazón Para el recuerdo Gracias Otra, 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 otra ¡Volga! ¡Volga! ¡Volga!